De repente me encontré en una cantina Bueno, estamos por acá en Medallo, en Medallo, Medallo La tierra de la dinastía Gómez Zapata Estamos por acá con la dinastía Nada más y nada menos que Nelson Gómez Gran artista, gran compositor Canciones como Amigo en la Barra ¿Cómo dice más o menos? De repente me encontré en una cantina A otro hombre que bebía por amor Se acercó y me dijo bebo de alegría Ya encontré en la mujer como yo quería Y por eso beba conmigo señor ¿Un clásico de cuántos años? Bueno, ya 29 años, 30 años Porque desde 1996 lo sacamos Y hoy día disfrutamos de un éxito que no ha muerto Un éxito que nació para quedarse Él es el compositor de la cantina Que fue el éxito del año anterior Del año 2023 en todo el país Y que se la entregó a su hermano Hernán Gómez Y que, bueno, hoy lo va a acompañar acá en el escenario, ¿no? Pero qué bueno aclarar por este medio Que cuatro años y medio atrás Antes de morir mi hermano Ya la cantina estaba grabada Ya Hernán la cantaba en los eventos Pero no se había pegado De inmediatamente que muere mi hermano Eso fue como una bendición Del angelito de Darío Gómez Que le hizo éxito a esta canción A Hernán Gómez, mi hermano Nelson, qué garganta tenés hermano Muchas gracias Yo creo que... Y una voz auténtica Es la obra de Dios Yo sé que Diosito me ha cuidado mucho mi voz A pesar de que en algún tiempo fui muy demandado Me demandé mucho con el licor Tomaba hasta petróleo O sea, yo le recibía a la gente Si estaba tomando whisky Whisky Si estaba tomando tequila Tequila Si era Brandy Brandy De todos les tomaba Ya por mi edad no lo puedo hacer Para que no se enojen Porque no les reciba El compositor El intérprete Terminó digamos una etapa De la dinastía Gómez con Darío Pero nació otra Con Hernán Y con Nelson Oiga, para mí es un orgullo Mano Estar con usted Aquí con mi hermano Nelson El compositor de la cantina El éxito número uno 2023 Y sé que 2024 ¿Sabes por qué? Porque ya nosotros los viejitos Nos tomamos Pero viene esa juventud Ya todos los niños Cantando la canción Con toda esa fuerza Tan importante que es La cantina Y verdad que me siento orgulloso Como decía mi hermano Nelson Son los angelitos Que están en el cielo Y los ángeles Que están en nuestra tierra Dándonos bendiciones Y la dinastía sigue Triunfando Dios bendiga a mi hermano Nelson Si, 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 si Y el carácter de una ventina Oca la iglesia sofría Que no resiciera un año El licor para beber Porque la pena que traigo Solo con rica su olvida Y si, 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 si Y el carácter de una ventina Y de una ventina